Como estaban viendo, estamos en Entre Amigas y ahora les vamos a contar un poquito de lo que es este bar que es la rompa en la ciudad de Rosario. Te viene pisando súper fuerte y estamos con Leonardo Anoni. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo están, chicas? Contanos un poco cómo surgió este bar que es originalmente de Bariloche. Exactamente. Sí, originalmente, bueno, mi familia hace cuatro años. Siempre años también anteriores teníamos la idea de emprendimiento. De entender, de ver la posibilidad de que en algún momento poder hacer nuestro negocio propio. Siempre basado en lo que es el trato de la familia, la unión, pasarla bien en un lugar. Y bueno, eso fue lo que fue mutando día a día hasta que se dio la posibilidad y se inició en Bariloche. Y bueno, año a año, con todo el esfuerzo también de mis hermanos y mis padres que estaban allá en Bariloche, fue creciendo. Y bueno, tenemos la oportunidad y el agradecimiento después de todo eso de poder pisar en Rosario. Y brindarle eso mismo que está en Bariloche, que se creó y se fue como mejorando día a día para que la gente acá también la pueda disfrutar. Así que estamos muy contentos con eso. La verdad que es un hermoso lugar, es muy cálido el recibimiento de los chicos y de las chicas. Estamos en San Lorenzo, esquina Paraguay, una esquina bastante emblemática acá, mucha gente, muchos autos. ¿Cómo fue traer todo este emprendimiento desde Bariloche, traerlo todo acá, único local en la ciudad de Rosario? Y fue, bueno, en parte Santiago. Me ayudó mucho a organizarnos, a buscar locales, a ver la propuesta que había, los demás compañeros que también tienen otros emprendimientos de café. Ver nuestra oferta, si encajaba en el ámbito. Tenemos muy buenos productos, al igual que lo que es el café de especialidad, que nos lo da Cabrales, que es la línea, la única acá en Rosario. Así que también estamos muy contentos con ellos, que nos hayan brindado también su apoyo. Y, bueno, se dio todo, ¿viste? Como cualquier emprendimiento nuevo, ir buscando posibilidades, espacio, programando en algún que otro programa. ¿Y de trabajo? Mucho trabajo por detrás y de tiempo, que estuvimos casi dos meses sin parar todos los días. La cabeza mil para, bueno, idea y esto, y si modificamos y si cambiamos y todo. Y, bueno, fuimos encontrándole la vuelta. Todos los engranajes fueron empezando a encajar y a girar. ¿Y qué es lo que caracteriza a Entre Migas? ¿Qué es lo que vos decís? Por esto tenemos esta marca que la queremos llevar al interior del país, por así decir, fuera de Bariloche. Y lo que caracteriza a Entre Migas es que queremos brindar esa atención y esa calidez que se da cuando vos estás en cualquier casa de una persona y te brinda esa amabilidad, ese amor, esa tranquilidad, de que estás en un espacio seguro, tranquilo, cómodo, de familia. Y, bueno, que se disfrute así, básicamente. A nosotros nos gusta crear esos momentos, porque el café une todo lo que es negocio, amistad, amor, todo. Así que queremos ser parte de eso. A eso viene también una pausa gourmet. Bueno, hablando de pausa gourmet, vamos a lo que nos compete, a lo que caracteriza Entre Migas, ¿qué es lo que nos pueden brindar en lo que es, ya que es café especialidad? Digo, ¿con qué nos podemos encontrar ahí? Bueno, y ahí en la carta nos tenemos y ofrecemos todo lo que son café especialidad, como moca, capuchino, submarino, flat white, que es lo más tradicional también, café con leche, lágrimas, todas las variedades de café, también nuevas variedades de café que siempre estamos buscando cuándo incorporarlas a la carta, como los cafés fríos más en verano y ese tipo de cosas. También tenemos licuados. Y, bueno, lo que es gourmet también, además de cafetería, todo lo que es bizcocho, media luna, bueno, nosotros sale como tulipa, pero, bueno, es el muffin marmolado, así. Hay que adaptarse a los nuevos términos. Exactamente, tal cual, tal cual. Y, bueno, y así con todo eso, buscando que la parte de cafetería con la panificación funcione lo mejor posible. Bueno, Leo, cuando entramos al local, vimos que en el logo había seis estrellas. ¿Por qué seis estrellas y no cinco, tres, cuatro? ¿Por qué? Bueno, eso lo elegimos parte de mis viejos, que fue alusión a que la familia entera, justamente, mis cuatro hermanos y, bueno, mi vieja Carolina y mi viejo Marcelo, que son unos cracks, están todo el día laburando, así que un poco toda esa escuela viene de ellos también. Qué lindo. Y contanos, ¿qué es lo de esta tarjeta de miembro que tienen acá? Bueno, eso es una implementación que se hizo en Bariloche. La iniciativa era decirle qué le damos al cliente frecuente, que viene todo el tiempo y, sí, le hace descuento todo, pero que se sienta identificado. Entonces, bueno, se nos ocurrió hacer la tarjetita. Que se sienta parte de las seis estrellas. Tal cual, como dicen ustedes. Y que, bueno, a medida que vaya viniendo, se le van anotando, se le va haciendo una firmita a sellito de los cafés que va consumiendo y, bueno, llegado al quinto café, tiene el 50% en ese café y después luego, bueno, que en realidad se puede elegir entre cafetería o sanguchería. Entonces, lo va a elegir el cliente. Y llegado al décimo café, sería gratis. Así que ahí puede venir y pedir cualquier café y, bueno, se va a ir contento. ¿Y qué es lo que más se vende en el lugar? ¿Cuál es la estrella de Entre Migas? Bueno, la estrella de Entre Migas tenemos lo que es, aparte, es el avocado, que son dos tostadas con, bueno, con queso crema, tiene omelette, tiene panceta, semillas. Está cargado. Es contundente, sí. Y nosotros le decimos siempre, son dos tostadas, que normalmente se ve una siempre. Claro. Y acá nosotros ya incorporamos las dos y está muy bueno, quedás llenísimo. Así que ese lo recomiendo mucho y la gente lo pide mucho. Prácticamente se toman los cafés, un avocado y ya lo comparten porque es gigante. Así que sí, eso está bueno. Bien, Leo, nos querés pasar, bueno, la dirección del local y las redes sociales, así la gente los puede encontrar. Sí, lo que es la dirección del local es San Lorenzo, esquina de Paraguay, como bien dijiste, es San Lorenzo 1499, porque justo estamos en la esquina, o Paraguay 601, es lo mismo, en el Google sale como Paraguay 601, no sé. Y las redes sociales es arroba entre migas y café punto ros, para diferenciar que el otro está en Mareroche, así que ahí pueden encontrar toda la información y, bueno, siempre vamos subiendo un poco de todo y, bueno, felices. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. No, por favor, gracias. No, por favor, gracias a ustedes. No, por favor, gracias a ustedes. Ahora sí se vino lo bueno. Costanza nos va a degustar este abocado toast de entre migas que la rompe. ¿Qué tiene? ¿Qué es eso? A ver. Omelette en tiras, palta y panceta con semillas de chía. No, pero está terrible. Un poco de lo que nos decía Leo antes, es que vos te pedís uno y realmente esto es para compartir, mirá el tamaño que tiene esto. Está rico, miren la cara de esta chica. Dígame si no está rico. No, la verdad que está muy rico. No, la verdad que está muy rico. Que hay que destacar que en otros lugares te traen una, en tostada y acá hay dos. No, te traen una y te traen, perdón, en otros lugares. A lo mejor una palta de una mala calidad. No trae panceta. Estaba, en otros lugares no traen panceta, digo, está muy rico y recomendable, muy recomendable. Un poco de lo que estábamos hablando con Leo y con Santi detrás de cámara es que este lugar tiene un montón de cosas y entre ellas tienen, están impedidos ya, tienen tica hueco. O sea, vos estás en tu oficina acá nomás, en San Lorenzo, Italia. Paraguay, Paraguay, ya sé, pero estás en San Lorenzo, Italia y te querés tomar un café con una buena bocada toast o con un americano que ahora lo vamos a probar y podés venir, comprarlo y te lo llevas, te lo comés en tu oficina. Así que acá hay de todo, un poco. Está muy rico. Costanza, prueba de esto. Yo lo hago así porque está muy rico. Estaba de esto. Y ya está. Bueno, lo que están viendo ante la cámara es el sándwich más pedido acá en Entre Migas, que se llama el sándwich americano, que tiene carne de res, cebolla caramelizada, panceta, cheddar y aderezos de tomates asados. No es que le saco de mala, es para que se vea... Más estético de cámara y que la mordida no sea... Y viene con una salsita acá que está increíble. De tomates asados. Amamos el tomate asado. A ver, vamos a probar. El pan ya está exquisito. Sí. Yo quiero de eso. No, no, comé, comé. No, está buenísimo. La carne está súper suave, el queso está re presente y el pan es como que... Exquisito. No, porque el pan está bueno porque acompaña, porque no se derrama todo. Sí. Viste, vos te comés un sándwich y te queda todo el queso ahí. Mal, es verdad. No, está buenísimo. ¿Querés probarlo? Ahora probamos detrás de cámara. Contanos un poco qué tiene. ¿Ya contaste? Sí, conté. Tiene carne de res, cebolla caramelizada, cheddar y el aderezo de tomates asados. Que quiero probar ese aderezo. Ahora lo vamos a probar todo. Y les vamos a afirmar. ¿Ustedes quieren vernos comer? Yo creo que no. Así que vamos a ver. También una data que nos contaron los chicos es que si vos querés tener una franquicia de Entre Migas, podés hacerlo. Es verdad. Le hablás ahí a Entre Migas.ros y ahí pedís toda la información. Así es. Te llevas todas estas cosas hermosas a la localidad que quieras y tenés alto negocio. Aparte viene de Bariloche, no hay provincia más linda. Ahora hay otra cosa, la chocolatada con chocolate de Rapa Nui. Sí, eso hay que destacar. Eso hay que destacar. Rapa Nui, el chocolate más rico de toda la Argentina. Claro, sube en todos lados. Obvio, papá. Y bueno, con esto nos despedimos. Sí. Con este sanguchazo. Sanguchazo y dos tostones a bocados toast del tamaño de mi cara. Nosotros vamos a seguir comiendo. Así es. Y seguimos con más furisabores. Así es. Nos vemos. Nos vemos. ¡Gracias!